Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de remedios caseros, en esta ocasión venimos con el segundo remedio para la dermatosis. Para esa irritación constante de la piel o dermatosis ponga a hervir dos cucharadas de romero y dos de manzanilla en dos litros de agua, cúbrase con una toalla e inclínese entre el recipiente para hacerse una vaporización durante 10 minutos. Luego séquese bien la cara y el cuello y repítalo una vez cada semana y en cada parte del cuerpo que esté afectada con dermatosis. Así que bueno, esperamos les sea de gran ayuda, es un remedio muy fácil de conseguir, es un remedio muy asequible, muy económico y muy natural. Así que bueno, ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo de remedios caseros, no olviden suscribirse a Remedios Caseros que es totalmente gratuito y todos son bienvenidos a este canal. Ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo, no olviden dejar su like, que estén muy bien. Bye bye.